Francisco Macías acaba de lograr que su partido único nacional de trabajadores, ya con influencias soviéticas, le nombren presidente vitalicio. Ha retirado de la Constitución que se había aprobado en el momento de la independencia los artículos que más le molestaban, es decir, los que limitaban el poder del presidente frente a la Asamblea y planea un nuevo paso. Sí, una vez que en BACA el Partido Único Nacional de los Trabajadores le proclaman presidente vitalicio, es cuando hay que buscar una nueva Constitución para un Estado de un presidente vitalicio. Entonces, en 73 es cuando construyen esa Constitución. Esa Constitución, justamente, cuando nosotros entregamos al PSOE el documento de la Constitución de Trevejano, fue Trevejano que hizo esa Constitución. En el 73. En el 73. Y no hay que olvidar que esa denuncia ANRD la entregó en el 76. Esa ANRD la entregó en el 76, me parece. Sí, sí, 76. En el 76, sí, sí. O sea, solo tres años después. Sí, seis años después. Quiere decir que aquello era en caliente todo. Sí, sí, nosotros dimos al PSOE de Felipe González de entonces. De los 76. De los 76. Es decir, que mira, ahora una Junta Democrática. En la que estaba Trevejano. En la que estaba Trevejano. Y vosotros, que no está dentro de la Junta Democrática, esto es lo que pasó, el presidente de la Junta Democrática en Guinea Ecuatorial, en 76. Y entonces, en el 73, hacen una Constitución a la imagen y semejanza de Macías. ¿Por qué yo digo la imagen y semejanza? Porque Macías tenía una serie de cosas que parecían a Dios. Macías decía que si el caudillo de España, el caudillo de España por la gracia de Dios, Dios, para ser guinero ecuatorial, tuvo que pedir permiso a Macías. Macías, guinero ecuatorial. Existe gracias a Macías. Entonces, Francisco Macías en Yema, hizo una Constitución totalmente a su imagen y semejanza, donde dice la Constitución que, mientras que vive Macías, Macías es el presidente de Vitalicio. Y cuando muere Macías, habrá elecciones todos los cinco años. Esto es lo fundamental de la Constitución de Macías. Y que el Partido Grupo Nacional de Trabajadores es el Partido de Trabajadores que conviene del Estado de Guinea Ecuatorial. Y el Estado depende de... Todo lo que dice el Partido Grupo Nacional de Trabajadores es lo que tiene que hacer el Estado. Como con el modelo que tú conoces. Es decir, que esta es la Constitución de 73. O sea que se podría también decir que Trevijano, que en esos momentos estaba preparando la alternativa liberal monárquica de Don Juan en España, convierte a Macías casi en un rey, en un rey vitalicio. O sea que era monárquico este hombre, ¿no? Y uno sabía que Trevijano era monárquico. En aquel momento, sí. En aquel momento. Si quería convertir a Don Juan y a la decidencia, pero entonces, ¿qué es lo que hizo Macías? Entonces, si esta era la idea, tal vez podemos decir que Trevijano creyó en Guinea una monarquía. Claro, claro. No, bueno, tampoco porque no estaba prevista la continuidad, sino que había elecciones luego cada cinco años cuando no estuviera Macías. Es justo. Pero bueno, eso hubiera sido otro añadido a la Constitución donde hubieran declarado al hijo de Macías heredero o lo que fuera. Eso es otro momento. Y entonces Macías, lo fundamental de su régimen fue, después de haber asesinado a todos sus opositores, a las gacelas, a las palmeras y a todo esto, entonces, instituirse como el hombre que va a gobernar Guinea Ecuatorial, a vitam eterna. Y entonces, a partir de ese momento, ya gobierna, ya se pone en el poder solo. Y, lo que pasaba es que, había, Macías tenía... Eso fue en el 73. En el 73. En España, desde el 71, se había decretado materia reservada. O sea, que una vez que pasó el fracasado, la fracasada transición democrática en Guinea, fue un fracaso. Sí, 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 sí. Ese fracaso después de cuatro o cinco meses y todo esto. Entonces, todo lo que coció allí, yo creo que en ese momento, no es el que yo creo, pero en ese momento es cuando nace la connivencia, 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 connivencia. O sea, la, la, entre Franco y Macías. Quiere decir que el régimen de Franco tampoco fue un régimen democrático. Hubo, 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 hubo una guerra civil, no sé qué pasó después. Bueno, pero, por ejemplo, a Franco, el reconocerle caudillo por la gracia de Dios, no se lo atribuyó él, se lo reconoció la Iglesia Católica, aunque luego, a cambio de otras ventajas, quiere decir, Macías, el punk. Macías, Macías es el partido único nacional que le proclamó esto. Ah, la Iglesia Católica hizo esto. Claro. Ah, yo no lo sabía. Quiere decir que, por la gracia de Dios, fue porque la Iglesia Católica reconoció que la Guerra Civil Española había sido una cruzada. Ah. Y una cruzada contra, contra el marxismo, contra la Unión Soviética, etc. Y entonces fue un intercambio de, de títulos. Esto es una cruzada, pues, por la gracia de Dios. Muchísimas gracias por la información. Yo he sido muy ignorante en ese asunto. Y entonces, lo que pasa es que Macías no, Macías no fue la Sagrada, no fue, no fue. La Santa Madre Iglesia. No fue la Santa Madre Iglesia, sino que Macías fue un partido único nacional de trabajadores. Con un asesor. Con un asesor. Y además, hay que decir una cosa, es que tú sabías que Stalin fue seminalista. Sí, sí, sí. Justamente, allí vienen también las cosas. Stalin fue un seminalista, que no fue cura. Es decir, que hay una... Macías no fue esto. Otra cosa que yo quería decirte, la rabia que tiene Macías con los españoles. Entonces, el pueblo fan es un pueblo patriarcal, como también fue el pueblo. Los bubis son matriacales. En Guinea Ecuatorial hay matriacales, los bubis los fan patriarcales. Entonces, un patriarcal, como Macías, tú puedes hacer de todo lo que tú quieras, pero no tocar a su esposa. Entonces, ocurrió una cosa en tiempo de la colonia. Yo no sé si en tiempo de la colonia. Es que un colono blanco tuvo adulterio con una mujer de Macías. O sea, que esto para un patriarcal... Es decir, que cada uno tiene sus problemas psicológicos y tal. Es decir, que Macías... Y esto es una fonte... Que la mujer de Macías era negra. Era negra. Y que no era frecuente eso, ¿no? No, no, no. Un colono era frecuente. Era frecuente. Yo te he dicho que los colonos estaban siempre con mujeres negras. Y los negros, nunca con mujeres blancas. Bien, bien, bien. Entonces, pues, ocurrió ese hecho de que la mujer de Macías tuvo adulterio con un blanco. ¿La mujer o una de las mujeres? ¿Todavía no tenía una mujer sola? Macías tenía... La mujer de Macías, porque Macías se casó después de que ya fue... Y era hombre. Cuando Macías... Esta mujer... Yo creo que... Yo creo que esa mujer lo dejaría. Después se quedaría con otra mujer. Porque... Porque la mujer que yo conocí con Macías se llamaba Mónica. Y sabe que la hija de Macías, cuando Macías vivía, su hija fue a estudiar en el Corea del Norte. Y habla Corea del Norte perfectamente. O sea, estuvo en Corea. La mujer... La hija de Macías. La hija de Macías. Estaba estudiando en Corea. Porque en aquella época había entrecambio con el Norte de Corea, Alemania Oriental, Unión Soviética y todo esto. Y una hija de Macías... Con Kim Il-sung estaba allí... Estaba con el segundo de la dinastía. Sí, sí, sí. El primero de la dinastía ya murió. El segundo de la dinastía. ¿Sabes que estamos en la tercera dinastía? Claro, claro. Sí, entonces estaba con el segundo de la dinastía. Y entonces estudió allí... ¿Sabes qué dice esa señora ahora? Que quiere intermediar entre el conflito de Corea del Norte y el Corea del Sur. ¿La hija de Macías? La hija de Macías. O sea, que entre paréntesis. Y claro, pues... Y claro, pues... Entonces, Macías se instala... ¿Y que la ayuda, por ejemplo, soviética o cubana fue importante a Guinea en ese momento? ¿O la penetración? ¿Los intereses que hubo? Incluso ya había... 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 En aquella época... Una... No había... O sea, ya había... ¿Cómo se llama? Son... Médicos cubanos. Sí. O sea, que Fidel Castro enviaba siempre los médicos cubanos. Pero después de la independencia. Después de la independencia. Pero pronto. Después de que... Justamente cuando ocurrió todo eso, el problema de una mala transición democrática. O sea, a partir del 69, del 70... Sí, ya había, ya había, ya había algunos médicos cubanos. Sobre todo después del presidente vitalicio. Y las relaciones con China son posteriores, ¿no? Eso es más adelante. Macías no entendió muy bien la diferencia ideológica entre China y Rusia. Entonces, todo lo que era trabajador, iba. O sea, que no había leído nadie. No había leído las contradicciones que escribió Mao Zedong. ¿Sabes? Mao Zedong es el mejor que había escrito mejor lo que eran las contradicciones en el sonro del pueblo. Las contradicciones entre nosotros y los enemigos. Sí, sí, sí. Mao Zedong es el que vio sobre esto. Eso no lo hizo ni Lenin ni otro. El que escribió la cuestión de contradicciones ideológicas fue... El camarada Mao. El camarada Mao Zedong. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces el otro, entonces Macías no entendía todas esas contradicciones. Era muy, muy, mucho para él. Y en esos años de Macías, la situación, por ejemplo, de la iglesia católica en Guinea, ¿cómo fue evolucionando? Entonces Macías, la carretera de Santa Isabel empezó a meter allí sacos de cacao. Empezó a salar las iglesias. Sí, ¿no? Empezó a salar las iglesias. O sea, que se fueron sacerdotes. Algunos se fueron, otros salieron de la carretera, fue a otro sitio. Porque muchos misioneros también, hay que decir cosas así. Muchos misioneros vivían en Guinea 40 años, 50 años, no sabían dónde ir. Pero que se quedarían allí, supongo. Se quedarían allí, muchos fueron en la selva. Sí, sí, sí. Había gente que decía, yo no voy, prefiero ir a la selva que volver a España. Una persona que llega a Guinea el año 30, después estamos en 69, 70. Y está siempre allí en su parroquia, ¿entiendes? Sí, sí, claro. Yo recuerdo perfectamente en el 76 estuvimos planeando poder mandar equipos de grabación al interior de Guinea para denunciar los campos donde había prisioneros, etcétera, etcétera. O sea, que luego no llegó a funcionar. Sí, sí, justo. No llegó a hacer, pero que era una de las cosas que estábamos haciendo desde la Liga de los Derechos de los Pueblos, que se quería hacer. Justo, justo. Y entonces lo que pasó es que una vez que se instala, había toda la gente que había arrestado, estaba en la cárcel de Bata en todo el país, y provocó un juicio militar en Bata. ¿En el 73? En el 74. En el 74. 74. Y ese juicio militar, me parece que se diera en junio del 74, donde mataron a más de 120 personas. Después del juicio. Después del juicio. Tal persona conllevaba a muerte, porque ellos, después de meter a la gente en la cárcel, dijeron ellos que la gente en la cárcel querían hacer túnel para escaparse. Es que este túnel hubo, hubo razón, hubo, es la verdad o no. Pero lo que pasó es que decían que había túneles, que gente, y después descubrieron que ese túnel. Y a toda esa gente lo mataron el mismo día que hubo la sentencia. Eso es engolado yo. Por eso, el día del 74. El 74, en junio. En junio. Y esto es lo que también hizo, nos hizo a nosotros, nuestra generación, de impulsar mejor todavía entrar en la política de Guinea Ecuatorial. No es una casualidad, no es una casualidad que la ANRD se funda ya en agosto del 74. Sí, pero hasta ese momento, tú estabas todavía prácticamente estudiando en Madrid, en España hay la materia reservada, no se habla prácticamente en la prensa de Guinea desde el 71, está oculto. ¿Qué información os llegaba? ¿Cómo os llegaba la información? ¿A través de Francia? No, no, nos llegaba la información a través de los refugiados en Gabón, en Camarón y en Nigeria. Pero había comunicación ágil, vamos, fluida, ¿no? No, ya sabes qué, ya sabes qué, nosotros cuando militábamos en la ANRD, era casi duro, porque había que escribir una carta de Libreville, mandar a la Ginebra, no sé qué, porque no había fax, un refugiado que vive mala muerte en un barrio de Libreville, no tiene medios para mandar, si escriben una carta... Sí, qué tal, que recibís las noticias con una semana o con 15 días de retraso. Sí, por ejemplo, si lo mandas, por ejemplo, en la parte de Libreville funcionaba el correo muy bien. Si mandaba una noticia de Libreville o de Yagunde o de Legos, Nigeria, pues nos llevaba cuatro días más tarde, después la explotamos, todo esto. Y la suerte que tuvimos es que todo lo que decíamos estaba en realidad, en la real. Y había también... ¿Cómo ellos recibían la noticia? Por Radio Ecuatorial Bata. Ellos escuchaban Radio Ecuatorial Bata, después transcribían la transcripción, han matado a tal persona en Golayop. Pero eso lo informaban en la radio. En el interior no había... Esos ajusticiamientos, etcétera, eso se daba información allí en el interior. Pero Macielo daba información incluso para atemorizar a la gente. Claro, claro. O sea que no era cosa confidencial. Sí, sí, sí. O sea que para decir que aquí mando yo, te mata y dice que te he matado. Un régimen de terror. Sí, sí, decía yo... Con luz y taquígrafos. Sí, Macielo dice, mañana te mato y te mata mañana. Sí, sí, sí. O sea que Macielo no lo escondía. Era una pura... Y incluso decía para decir que para que tú veas esto, te voy a hacer esto. Entonces lo mandaban en la radio. Y en la radio los refugiados en Camarón y en Gabón y en Nigeria lo transcribían, nos lo mandaban y después nosotros lo publicaban en la web del pueblo. Sí, bueno, pero eso ya fue en el 74, 75, 76. Sí, o sea, en esos años. Y entonces eso se hace. Y efectivamente nosotros tuvimos una lucha, una lucha para informar al opinión pública mundial lo que pasaba en Guinea Ecuatorial. Y una lucha para que España no siga manteniendo la Guinea Ecuatorial en materia de la revata. Sí, sí, para que hubiera información. Para que hubiera información, porque era más fácil, si hubiera periodistas españoles a Agencia EFE y otros medios de información, si había la revata Agencia EFE, podríamos ser más cómodos de recibirlo, pero no. Porque en ese momento España mantenía la embajada o no, o había rotas relaciones. España tenía embajada. Mantenía la embajada. Francia tenía embajada. O sea, había embajadas. Sí, sí, sí. Estaba unido tenía embajada. Estaba unido y más tarde, o sea, que había embajadas. Había embajada soviética, había embajada cubana, había embajada Alemania Oriental, embajada Corea del Norte, chinos, etc. Sí, sí, o sea que... Es decir que había esto. Que el entramado diplomático del nuevo Estado sí que funcionó, funcionó. Sí, sí, había... Y ahí no había recelos, por ejemplo, de los norteamericanos con los soviéticos. Habría también ahí sus conflictos. Pero tú no sabes qué pasó. En esa época hubo una cosa, parece una novela, lo que estamos contando. Una novela. Porque lo que pasó es que el embajador americano mató a su secretario. Allí en Malabo. En Malabo, en Santa Isabel de época. Mató a su secretario. Sí, porque había una cosa de información secreta, no sé qué, de que Maciel estaba... ¿Pero en qué año fue eso, más o menos? Me parece que fue el año 74, 73. No tengo la fecha clara. Lo que sí es claro es que el embajador norteamericano mata a su segundo, a su consejero segundo. Porque yo no sé que Maciel quería otorgar algunos favores. Era o a soviéticos o americanos. Porque Maciel también era un hombre lunar. O sea que no todo lo que creía que era su aliado, era su aliado totalmente. Bueno, pero supongo que España en ese momento no tiró la toalla y que... España tenía su embajada. Su embajada y sus agentes también. Sí. ¿Cuándo estuvo Paesa por allí? Paesa, yo creo que fue por allí en los años 70. Paesa también llevó un grupo de gente para fundar un banco. Un banco. Un banco. Y el banco este, cuando le pregunta a Paesa dónde está el dinero, entonces Paesa no tiene dinero. Y hubo también un problema allí entre Maciel y Paesa. Y al final no fundó el banco. O sea que Paesa decía que lleva... Como ya salieron los bancos oficiales del Banco Estatal de España, Paesa dijo voy a Guinea y a hacer un banco para Maciel. O sea que había entre agentes de información y aventureros. Sí, sí, eran aventureros que llevan... En el fondo, ¿dónde está Paesa ahora? No se sabe. Parece que se murió hace mucho tiempo, pero no. Bueno, Paesa estuvo en Guinea para crear un banco que no fue un banco. Sí, sí, sí. Y claro, pues, entonces en ese tiempo en el que Maciel iba a ser vitalicio y que iba a ser nueva constitución, había un problema allí entre la concesión de, no sé, de petróleo o de algo, a soviéticos o americanos. Y que el segundo de abordo de la embajada de Estados Unidos en Malabo falló en una información y le mató. Sí, sí, sí. Y después la embajada de Estados Unidos mató a su segundo. A su segundo. Y después se le fugió en la embajada de Nigeria. ¿No se me entiende? Sí, sí, sí. O sea que nada más mató a su segundo, en seguida corrió en la embajada de Nigeria como refugiado político. Y después la embajada de Nigeria lo envió a Legos en su capital. Y claro, desde allí se mató a Estados Unidos. Sí, por lo visto, Paesa vive ahora en París, aunque él ya simuló su muerte una vez. Ah, bueno. Y aquí dice la Wikipedia que desde el 68 tuvo negocios con Macías, puede ser más tarde, ¿no? Más tarde, bueno. Sí, sí, con lo del banco y tal. De la independencia. Sí, 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 claro, claro. Lo que sí fue importante es la matanza de la embajada de Estados Unidos a su segundo. No, no, eso sí, sí, sí. Y se refugió en la embajada de Nigeria, en Malabu, después, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, hubo un incremento del número de guineanos que fueron a estudiar, por ejemplo, a la Unión Soviética, a la Universidad de la Amistad de Moscú, a raíz de Macías, o más que antes. Hubo mucha gente que fue a estudiar, y otros amigos, amigos que habían ido a estudiar allá. Unos fueron a Kiev, otros fueron a otras universidades de Ucrania, otros fueron a Moscú, otros fueron a otro sitio, a Bakú, etcétera, etcétera. ¿Y luego volvieron a Guinea o se quedaron por allí? Muchos después del estudio fueron los refugiados, no querían volver a Guinea, por motivos políticos. O sea, que hubo gente que fue a estudiar a Moscú, hubo gente que fue a estudiar a Cuba, hubo gente que fue a estudiar... La iglesia de Macías, como te he dicho, fue a estudiar en la Corea del Norte. A Corea del Norte. A Corea del Norte. Es decir, las becas que vosotros davais desde Suiza, con dinero de Olof Palme, estaban destinadas en buena medida a contrarrestar las que estaban dando Cuba, Moscú y Corea del Norte. Sí, justo. O sea, eran unas becas también políticas para decir qué vamos a hacer en nuestro país, si todos van a estudiar allá, ¿me entiendes? Bueno, pero ahí falta la otra pata del banco, sería la iglesia no captaba, no sería captando la iglesia católica, procuraría captar también guineanos para sus seminarios, fuera de Guinea, o no tiene... Sí, porque algunos... O ya menos, eso fueron años ya de decadencia. Algunos seminaristas, después que hubo la cierra de las iglesias, algunos seminaristas fueron a Gabón y a Camerún, y algunos moncas que eran guineanos fueron a vivir allá. Pero perdió peso la iglesia en Guinea totalmente, al cerrar las iglesias y al cerrar la estructura exterior. Y entonces, los juicios militares que hubo en 64, después, el día 9 de febrero, me parece, muere el presidente de la república, el mundo bocío de Oco, y después... ¿Murió natural o...? Lo mataron, lo mataron, porque el sistema de guinea es un sistema que te puede matar por veneno, te puede matar por asfixión, por tortura, te puede matar con pistola. O sea, que me parece que sería muerto, envenenado, o lo que sea. Después, no sé quién dijo que se ha suicidado, o sea, que hay siempre esa situación, te matan y dicen que te ha suicidado. Así también dijeron a Benefacio, después de haber matado. Ah, parece que Benefacio se ha suicidado, etcétera, etcétera. Como ellos creen que hacen la historia solos, entonces, le matan, y es cuando nombran a otro, y en 76, por suerte, con nuestras presiones, gracias también a vosotros, amigos de España, se acabó la materia reservada, aunque todavía no se ha acabado. Sí, bueno, sí, sí, hay un... La materia reservada que se acabó en 76, fue materia reservada de un decreto, pero parece que es un decreto, no hay noticia de Guinea. Porque quienes hoy hacen cosas en Guinea prefieren que no se sepa, ¿no? Siempre hay, en cada época, gente que hace cosas en Guinea, en cada época. Quiere decir que hoy hay nombres muy sonoros que están muy presentes en Guinea, pues... Usted puede informarme, tú puede informarme de esto. Bono, Moratinos, Zapatero, por ejemplo, tienen sus relaciones en Guinea, ahora. Me han dicho siempre que ellos van a Guinea, yo confirmo... Pero no se suele... Según mis informaciones, yo confirmo que hay noticias que me llegan de Malabo, de Baca, que dicen siempre ven allí a Zapatero, ven allí a Bono y a Moratinos. Y incluso, yo voy a decir una cosa, hay un partido que apoya el PSOE, que se llama... ¿Cómo se llama ese partido? Convergencia... Sí, ese partido, ellos también están un poco así, porque qué bien hacer Bono aquí, qué bien hacer Moratinos aquí. Sí, CPDES, el partido se llama CPDES, que es... Dicen CPDES, me dicen, pues, cuando Bono llega a Malabo, ni siquiera nos ven. Cuando Moratinos llega a Malabo, están siempre en el palacio. Y que han visto... Me han dicho que han visto una vez a Zapatero, pero muchas veces a Moratinos. Moratinos, pero igual va también a otras cosas. Sí. Puede ser. Entonces, volvemos, damos marcha atrás 40 años del presente, y estamos en la consolidación de un régimen no dictatorial. ¿Cómo se articula en esos momentos de Macías el ejército, etcétera? ¿Tiene fidelidades? Bueno, luego hubo un golpe de Estado, pero ¿cómo se fue articulando aquello? Sí, en ese caso, como Macías, una vez llegado al poder, había unos 15 personas, no me acuerdo cuánto, que habían estudiado en Zaragoza. Entonces, Macías llegaba al poder y dije a uno de ellos, que es su sobrino, que es Teodoro Obiang Yeman-Banzogo, le ascienden más... Teodoro Obiang es sobrino de Francisco Macías. Sí, Teodoro Obiang Yeman, Francisco Macías y Yeman, son sobrinos de tal. Cantan el mismo árbol genealógico. Cantan el mismo árbol genealógico. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que saberlo. Ellos cantan el mismo árbol genealógico. Porque todos los grupos, todos los clanes, tienen el mismo árbol genealógico. Eso es. Y entonces, este señor... O sea, que no solo son fans, sino del mismo árbol genealógico. No solamente son fans, sino que son de la misma familia. De la misma familia. Son hermanos y hermanas. O sea, de repente, el hermano mayor de Macías es el papá de Obiang. Bien, bien, bien. Y entonces, Obiang había estudiado en la Academia Militar de Zaragoza. Con otros. Sí, él es del año 42. Y entonces, es el que van ascendiendo. Los hermanos se ascienden. Es Obiang que se ascienden. Y llega a ser teniente coronel del ejército. ¿Cuántos efectivos tenía el ejército? Más o menos, ¿no? No, en aquella época también... Poco sería, vamos. En aquella época también hay intervención de compañeros, de gente que forman también el ejército. Hay algunos ejércitos que van, unos militares que van a otra parte, donde tienen más aliados. Le forman. Pero de otros países, de Gabón o de dónde. No, no, no. No, no. Había instructores soviéticos. Ah, bien, bien. Vale. Eso te iba a decir. O sea, que había instructores soviéticos cubanos, supongo, por la cuestión del idioma, sin duda. Y entonces ya forman una... Y claro, hay que decir claro cómo son. Los que realmente estaban haciendo el mal, eran ejércitos, de acuerdo, pero también la juventud de masa como hacías. Había dentro de la juventud de masa como hacías, lo que digo, los gallos, eran la juventud de masa como hacías. Son los que iban matando clandestinamente, no sé qué. Y el presidente Robián empieza a montar poco a poco a partir del 76. Porque el 76 son las últimas matanzas numerosas. De Macías. De Macías y de Robián. Porque allí cae todo y entre todo el dinero que acaba en el 76. Bueno, el 76 es cuando se denuncia el informe Trevijano. ¿Qué hicisteis vosotros? Justo, justo. Trevijano después siguió colaborando, no, supongo que ya... ¿Cómo no seguía colaborando? Yo te digo que desde el 68, hasta que salió Macías, Trevijano tenía su entrada y salida de Guinea Ecuatorial. No vivió. Sí, sí, sí. Hay que decir que lo que son. No vivió. Pero tenía su entrada y salida de Guinea Ecuatorial. Bien, 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 hasta el 79. Hasta el 79. Bien, bien, bien. Sí. Y entonces, es cuando eliminan a muchísimos intelectuales. Muchísimos. Y poco a poco Robián comienza a tener voz única del país. Después de eliminar a sus compañeros de armas y otros. Y entonces, como yo te dije, Ecuatorial también nosotros hacemos mucho trabajo en el exterior, en las Naciones Unidas, en los derechos humanos. Yo te dije otro día que Alejandro Elbuna me quiso expulsar de la sala de Naciones Unidas en Ginebra. Yo te dije otro día que otro embajador en Tanzania me quiso expulsar en la sala de la conferencia de Tanzania. Porque ya damos, dice en francés, fait de lance, lanza. Sí, punta de lanza. Punta de lanza. Punta de lanza de la información contra Robián, contra el presidente Macías. Contra Macías, sí, sí. Y entonces, por eso... Pero bueno, Macías y su sobrino Obián están en el mismo barco. En el mismo barco. Y Obián está organizando un ejército con ayuda exterior, etc. Y entonces, cuando Obián se daba cuenta que con intervención exterior, con no sé qué, de que Macías ya es un problema para su familia. Para que la familia no pierda, es cuando saca a su tío. O sea que es mejor que la familia quede... Lo que quede de la familia quede en el tacto y eliminar el problema. O sea que fue un asunto de familia, de tronco. Por eso nosotros le decimos que fue el golpe de Estado del Palacio. Sí, sí, sí. Para que me entiendan en Occidente. Sí, sí, sí. O sea que es una cosa de familia. Pero dentro de familia, si eliminamos a este y además ya es mayor, no sé qué... No era tan mayor, es del 24, tenía 45 años, ¿no? 45 años, sí, 24. 45 años en la independencia. No, no, bueno, cuando en el 79, si era del 24, bueno, sí, 55 años. 55 años. 55 años. Bueno, y fácil, murió a los 49 años. Claro, claro. Bueno, y fácil. O sea que eran jóvenes. Sí, sí. Y entonces, cuando hay que eliminar a uno, eliminaron a Macías y tomaron el poder. Y además, Macías tenía su milicia y una parte del ejército y Obián se instaló en Malabo para hacer su comunicado del golpe de Estado y ni siquiera mojó su mano. Fueron unos compañeros de Obián que sacaron a Macías. Y a Obián, ¿quién le apoyó en ese golpe? ¿O no tuvo apoyos? En el 79, digo. En el 79. ¿Quién? En el contexto, por ejemplo, Francia todavía no había metido... Obián, Obián fue introducido en Guinea por Gabón. Pero digo, Francia en la época de Macías tenía poco que hacer en Guinea, ¿o no? Macía no tenía influencia. Con Francia no tenía influencia. No, no, no. O sea, la influencia de Francia vino con Obián. Entonces, Obián fue apoyado por Gabón para tomar el poder del Guinea ecuatorial. Y esto fue también una sorpresa de Suárez. Suárez no estaba corriente. Sí, sí, no, no, claro. Suárez no estaba... Y además, el que suele venir de América Latina, no sé qué. Yo digo Suárez para decir un nombre. Sí, sí, sí. Los españoles, los servicios españoles estaban de acuerdo, no estaban... No estaban muy enterados. Entonces, parece que fue Gabón que puso Obián al poder. Y el golpe del 79 fue muy cruento o fue solo quitar a Macías o hubo oposición... Hubo unas muertes, pero no hubo muy cruentos, sino que Macías ya no vivía en Malabo. Macías vivía en su pueblo. Y el que vivía en Malabo del 76 fue Obián. Pero hubo un problema en el 76 que, dentro de los maltratos que estaba acostumbrado a hacer Macías con su juventud, maltrató a los trabajadores nigerianos que estaban trabajando en Malabo. Y Legos, ¿sabes que Legos es una potencia africana? Nigeria. Y Nigeria vino a Malabo con barco de guerra para repartir a su gente. Si Nigeria quería, podía invadir a Malabo. Entonces Nigeria, que es muy cauteloso dentro de la unidad, porque la unidad africana nos protege. Porque hay una cosa que dice la unidad africana que todo el mundo respeta, es que las fronteras coloniales se conservan. Este fue el sacrosanto de la organización de la unidad africana. Nadie lo ha violado hasta ahora, salvo un caso de Sudán que tiene otra explicación. Es decir que, en África, no hay una voluntad de ningún Estado africano de invadir otro. Porque está inscrito en la Organización Mundial Africana, para la paz. Entonces Nigeria, si no hubiera habido esto, en 76 seríamos invadidos por Nigeria, que es una potencia militar, una potencia armada. Sí, bueno, y Nigeria hoy tiene 190 millones de habitantes. No solamente esto, sino que... Y es muy rico. Sí, y no solamente esto, sino que el conflicto militar en Liberia fue resuelto por Nigeria. El conflicto militar en Sierra Leona fue resuelto por Nigeria. El conflicto militar en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Almarfil, pues Nigeria es el gandarme de la región. Y estamos, ¿a cuánto? A 25 minutos de vuelo. Claro. Ahora que hablamos de Nigeria, en Nigeria, que hoy tiene 190 millones de habitantes, el 50% son musulmanes. En el año en el que estamos, en el 79, supongo que el Islam en Guinea Ecuatorial no tiene ninguna presencia. No, la presencia del Islam en... Es Obiang que ha introducido el Islam en Guinea. Posteriormente, sí, sí. Por su amistad con Marruecos. Claro. Cuando yo salí de Guinea no había mosqués, no había mezquitas. Dicen que ahora mismo el Marabo es la mezquita más grande del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, cuando Obiang llegó al poder y puesto por Gabón, entonces fueron los marroquíes que le protegían, su escolta y todo esto. Era marroquí. Era marroquí. Y entonces, los marroquíes también invertían en Marabo y es cuando son esos marroquíes que habían hecho mezquitas de esto. Y yo te dije otro día que el problema del Islam en Nigeria es difícil porque en Senegal, en Malí, en Guinea, en Guinea, Conakry, incluso en Camerún, el Islam realmente no molesta a los demás. Pero en Nigeria, en el siglo XIX, el Islam es siempre violento. El Islam en Nigeria, en el norte de Nigeria, es violento. Yo me acuerdo, yo te dije cuando estábamos cenando otro día, de que los fans vivían donde hoy día llaman Adamagua. Se llamaba Fombina. Y entonces, los fans nunca fueron islamizados, ni querían ser islamizados, porque tenían nuestra cultura, nuestras tradiciones intactas. Entonces, en el siglo XIX, en el principio del siglo XIX, se predicaba un Islam violento en Sokoto, protagonizado por Usman Danfodio, que nos quiso obligar a hacer islamizados por fuerza y entramos en guerra nosotros los fans contra el ejército de Usman Danfodio. En el XIX. En el principio del siglo XIX. Entonces, es cuando el general Adama, que envió Danfodio, a invadir nuestro territorio en Fombina. Como teníamos nuestro capital en Fombina y todo el resto del país, hasta Gabón actual, entonces, tuvimos que sacar nuestra capital de Fombina a Yagunde, atravesando el río Sanaga. Y con los caballos de Guzman Danfodio, uno podía atravesar el Sanaga, que era un río enorme, por eso se salvó nuestra frontera. Y entonces, hacia 1815, cuando se instala nuestra capital en Yagunde. Quiere decir que esa emigración masiva de nuestra capital fue por un islam violento. Violento. De Guzman Danfodio. Y entonces, nos inquieta a todo el Golfo de Guinea, ese islam violento. Claro, es que no es ninguna tontería 90 millones de musulmanes nigerianos. No es ninguna tontería. Y con una proyección para el 2050 de 350 millones de habitantes en Nigeria. Y además, lo que pasa en Nigeria es que no mueren de hambre. Claro. O sea que, es curioso que los países menos poblados en África, son los que no tienen... Porque en Nigeria todo el mundo come. Sí. Porque ellos tienen una comida industrial que se llama gari. Yo fui a El Badán, yo concebí todo esto y todo esto. Entonces, yo te decía que en el 36, cuando hubo maltrato de trabajadores nigerianos en Guinea Ecuatorial, vino el gobierno nigeriano, envió su barco de guerra para repartir a sus trabajadores. Y bueno, gracias a la Organización de Guidad Africana, la Nación de Guidad... No hubo tensión. No es que no hubo tensión. No invadieron. No invadieron. No invadieron. Nos invaden en 25 minutos. Sí, claro. En 25 minutos. Y entonces, esta es la situación. Y a partir de ese momento, Macías salió de Malabo para ir a vivir en Zangayong. Y Macías, su familia vio que era un problema. Era un problema. Es cuando le sacan. Y le sacan porque era un problema. y cuando le sacan ya sabemos de la dictadura directa de Macías. Mañana te hago esto, lo hago. Pasamos a la dictadura en directa. que es veneno, masacre, tortura en la prisión y muertes. obviamente, tiene la cosa siguiente para matarte. Te mata por veneno. Te mata por accidente del coche sin matriculación. Te mata por tortura, etc. Y cuando tú mueres por tu dios dice que tú vas a muertes por enfermedad. Lo dijo últimamente en la televisión francesa. En la televisión francesa cuando hubo eso del golpe de Estado último, hubo una televisión francesa que fue allí, Francia 24 y Radio Francia Internacional le fueron a interrogarse. Y después dice, bueno, el señor Santiago el Bela acaba de morir el 14 de enero murió por tortura. Acaba de morir ¿qué ha pasado? Hace un mes. Dice, no, ha muerto por su enfermedad. Hay gente que tiene enfermedad y mueren. En público, en la televisión. Sí, sí, claro. Te tortura y dice, tú ha muerto por enfermedad. Luego, este es lo que pasó. Y cuando hubo ese golpe es cuando también nosotros a ANRD publicamos un comunicado para decir que para que haya paz en Guinea hace falta convocar una asamblea constituyente para comenzar a hacerlo. Y no lo hizo. No lo hizo. Entonces, con este panorama comienza a organizarse la oposición política a Guinea en el exterior, ¿no? No, o sea, con Macías. Sí, sí, con Macías. O sea, que comienza a organizar. No solo a ANRD, sino a otras organizaciones. Hablamos de eso un poco. Sí, sí, había URGE, que tú me muestras, unión revolucionaria de Guinea Ecuatorial, donde estaba Celestino O'Quembe, Francisco Zamora, Anselmo Ngué y otros. Había Pandeka, partido por la democracia y desarrollo de Guinea Ecuatorial, donde estaba Eugenio Encogo, que tú conoces, tu colega, profesor de filosofía. El de León. El de León, donde estaba, por ejemplo, Nimesio, donde estaba Constantino Cha, de Ngovesam, estaba también Molifuje, Molifuje, donde estaba Miguel de Sonemán, etcétera, etcétera. Y el PAM. Y el PAM, no, FAM. FAM, FAM. FAM es Frente Antimacías de Leandro Mbomillo. FAM. Y el más FAM es, cuando Bonillo fundó FAM, es un nombre ambiguo. Quiere decir que FAM en FAM significa hombre. Y FAM significaba Frente Antimacías. Entonces, también era esto. Entonces, ¿qué pasa? Ocule que, cuando bien llega al poder, mucha de esa gente, nosotros dijimos, o bien lo quedamos todos, íbamos todos a Guinea para declarar que era esto. Un previo. Cuando se produjo el golpe, claro, Macías muere, es asesinado, ¿no? Lo que es curioso, que el golpe de Estado fue el día 3 de agosto de 79. Sacan a Macías y nosotros enviamos observadores de la justicia de Macías. Yo no sé si si se da a veces documento, el juicio contra Macías en Guinea de Cuatro Yalos. No, no. Lo organizamos en Ginebra y mandamos observadores, un amigo nuestro que era un buen jurista uruguayo, Alejandro Natucio, es el que mandamos de la Comisión Internacional de Juristas y fue al juicio y publicó un documento. Pero en el 79. En el 79. Entonces Macías fue juzgado y le mataron por, le condenaron la muerte y fusilado el 29 de septiembre. ¿Te acuerdas? El 29 de septiembre, cuando ganó elecciones el 29 de septiembre del 68. Simbólicamente. Y le fusilan el 29 de septiembre del 79. Es decir, que le fusilan el mismo día que ganó elecciones 10 años atrás. 10 años atrás. Y entonces le fusilan Y entonces al juicio vosotros enviasteis a este uruguayo. Ese uruguayo un amigo nuestro de la Comisión Internacional de Juristas fue a Guinea para seguir el juicio de Macías. Y vosotros en ese momento veíais como una esperanza el golpe de Estado. Nosotros decíamos que sí, era condicional. Decíamos Pero sospechabais o qué decir, provocó ánimos de que fuera a cambiar la situación o qué decir, porque no podíais saber lo que iba a venir. Normalmente normalmente no hay que tener prejuicio cuando un crimen de tercera cae. O sea que realmente fue bien que caiga Macías. Pero decíamos es su sobrino que toma el poder. ¿De qué pasa con este hombre? Primero lo asesina, lo fusila. Lo asesina legalmente. Lo juzga y además es muy interesante cómo Macías contesta. Yo te voy a ver si yo encuentro un YouTube de ese... Macías dice yo no fui jefe de cárcel. ¿Cómo un jefe de Estado va a saber lo que pasa en las cárceles? Yo no fui jefe de... ¿Cómo puede acusarme? Dios no se preocupa de las cosas que pasan en el mundo. De las cosas terrenales. Yo no fui yo. ¿Cómo un jefe de Estado va a ir a la cárcel para matar a la gente? ¿Cómo un jefe de Estado va a hacer tal, va a hacer tal, va a hacer tal? Y según el informe del burguayo dijo que el juicio que Obiang organizó en Guinea fue un juicio que fue del 68 a 74. Con Macías después fue vivir más tarde ya no vivía casi en Malabo por toda la tensión con Nigeria y todo esto y era el único dirigente mayor que estaba en Malabo en esa época fue Obiang. Y en el juicio Obiang dio normas de que no había que hablar del 75 ni del 76 porque hay rumores por allí de que fue Obiang que mató al mundo por si o de Oco no siendo todavía cancelado y es Obiang que mató a todo el mundo del 76. Sí, sí, o sea que Obiang había hecho trabajos sucios para Macías. Para Macías y entonces cuando todo lo que Obiang no había hecho trabajo sucio fue hasta el 74. Desde el 74 es cuando empezó a hacer trabajo sucio para Macías. ¿Y de qué se le acusó en el juicio formalmente a Macías entonces retrospectivamente? Si él había dado la independencia todas estas cosas ¿de qué se le acusó en esos años? De haber matacado a la población de haber entrado en un régimen directorial de haber hecho tal esto todo esto todo esto crimen contra la humanidad etcétera etcétera ¿Y se trataba de restaurar la democracia? Sí, sí y además desde el 68 hasta el 74 y el trabajo sucio que empezó a hacer Obiang Los otros 5 años esos se quedaron ahí olvidados Sí, sí porque lo hacía ya lo hacía Obiang Entonces el jurista uruguayo lo dijo contundentemente de que nadie ha hablado del 75 nadie ha hablado del 76 ha hablado del 76 del 76 del 79 solamente ha hablado del 68 hasta del 74 ¿Y fue juzgado con la justicia civil o militar? Justicia militar 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 Y después había un civil un jones un jones que era persecutor procurador Procurador o fiscal Fiscal Fue un jones un hombre jones que fue fiscal que juzgó a Macías Después había abogado y había una cosa así Y el fusilamiento del juicio y el fusilamiento de Macías ¿Cómo fue recibido en la población de Guinea? Porque también como un rayo de esperanza No como dijo que no condenaba Macías pero también había dudas que Macías estaba solo y después lo fusilaron pues desde el 3 de agosto hasta el 9 de septiembre el país decía que hemos ganado y además Obián empezó a sacar a la gente de la cárcel y poner otras o sea que sacaban unos y ponían otros sustituyendo sustituyendo en ese momento en ese momento la división de 10 años antes entre Gallos y Gacelas se mantenía o ya estaba disuelta la división siempre los Gallos y Gacelas los Gallos y Gacelas se mantenían hasta el 79 pero pero a partir del 79 ya era otro otro tipo de cosas porque Obián mantuvo el partido único o no o se disolvió no Obián disolvió todo lo que disolvió el partido único se disolvió el partido único y entonces cuando Obián llega al poder nosotros le dijimos que hiciera una asamblea constituyente después nombró 4 o 5 amigos suyos para ir a hacer una conexión a su imagen de semecanza y esa constitución la nueva constitución la nueva constitución lo hizo en el ordenador también tengo un comentario de un jurista camerunés que es maravilloso que hizo esa constitución el nuevo trevijano era de Camerún entonces no 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 el profesor de Camerún criticó criticó a la constitución ¿quién asesoró en esa constitución a Obián? Obián había algunos algunos juristas guineanos y otros o sea que ya no estaba trevijano no no ya por supuesto pero pero tampoco habría influencias digo francesas o cubanas o Obián lo hizo o Obián lo hizo porque tú sabes que también que en África no hay democracia Gabón no tiene democracia o sea convenciones de Gabón Camerún todo esto son convenciones vitalicias o sea que no no hace falta que resolvió equipararse a los vecinos a los vecinos que son que tampoco son todo esto y el problema que hubo también que no existe en otras convenciones vecinas es que Obián dijo si Macías dice que hay vitalicio en 73 y solamente cuando acaba su vitalicismo va a haber una elección cada 5 años Obián lo copia de otra forma Obián dice en una en una en una transitoria dice mientras que dura la transición de la democracia el presidente es Obián lleva avanzado en la Constitución lo pone en la Constitución mientras dura que será eternamente sí y por otra parte nadie lo ha visto que poner en una convención en nombre de un jefe de Estado eso por una parte por otra parte dice para impedirnos presentar en las elecciones dice para que una persona de Guinea-Ecuattroial sea candidato a la presidencia tiene que tener en Guinea-Ecuattroial un arraigo de 10 años quiere decir que tú puedes entrar hoy día hay que esperar 10 años para que tú sea candidato a la presidencia o sea que son dos elementos que eliminaba a todos los que estaban en el exterior justo primera parte ya en la convención ya viene su nombre que mientras que dura la transición o bien es presidente de la república en la Constitución primer elemento son elementos arraigo de 10 años yo creo que yo creo que últimamente no sé si va a bajar a 5 o a 10 pero en los años 2 era arraigo entre los países 10 años y entonces también hay que decir cosas como son estamos haciendo la historia la historia no se puede esconder cosas o no esconder otras cosas en el momento en que la toma el poder viene a España viene a España y dice que como ya teníamos esa moneda que era la moneda tradicional de fan ecuelé plural porque hasta entonces estaba la peseta guineana después Macías creyó ecuelé la peseta guineana murió con Macías con Vitaesio creyó una moneda nacional llamada ecuelé y el plural bicuelé pesetas pesetas ecuelé bicuelé entonces esto ya llega allí y Robian encuentra en el poder ese dinero segundo lo que le han dicho vino a España dices tú Robian vino a España para ver si España le protegía le hacía una ayuda para proteger su ecuelé sabe que los países nuevos muchas veces unos lo hacen con el dólar otros lo hacen con tal otros lo hacen con otra cosa o sea un padrinazo al Fondo Monetario Internacional con respecto a su ecuelé entonces no le dieron el respaldo también histórico Robian vino a ver a Suárez que gobernó el país para que le protegiera la escuela y todo esto no le dieron el respaldo tampoco le dieron el respaldo Robian tomó el poder con Suárez luego Calvo Sotelo en que 79 tiene gobernado en España 79 79 fue Calvo Sotelo o Suárez porque el 21F es en 81 81 es el 21F 23F 23F entonces era Suárez todavía y entonces Calvo Sotelo ni siquiera le apoyó y llega al poder Félix González entonces Robian buscaba en todo sitio cómo hacer con su moneda y es cuando le ponen en bandeja el Franco Seifa o sea que fue España no quiso apoyar a la moneda de Guinea y se echaron en brazos de los franceses esto es lo que yo quería decir ¿en qué año fue eso? yo creo que obviamente yo creo que no sé si 85 o 84 se puede ver la fecha sí bueno entonces ya estaba ya estaba el PSOE entonces desde el 82 estaba el PSOE sí yo creo que bien en todo en 85 y entonces eso determina un acercamiento de Guinea al sistema económico neocolonial francés-africano a la lengua y todo lo que pasa es que hay una cosa que la opinión pública no sabe cuando uno está en el franco fecha 50% de sus divisas están en París sí 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 y 50% de sus divisas están en Guinea quiere decir que para que uno compre los productos fuera del sistema fecha si Guinea o Gabón o Camarón quiere comprar a Corea del Norte no a Corea del Sur o a Estados Unidos es con la divisa sus divisas no están en Yahweh ni en Libreville ni en Malabo tiene que pedir permiso a las divisas que están en Francia y Francia dice sí o no y si usted puede también decir que no porque no compra francés y entonces esa dependencia es totalmente absurda absurda pues lo dejamos aquí y volvemos en breve retomando el asunto del franco francés ¿eh? sí